El acto de hoy podía haberse incluido perfectamente en el programa oficial de fiestas de Galapagar, porque ha sido toda una fiesta la presencia de Esperanza Aguirre, que ha inaugurado las instalaciones que desde el próximo día 15 de septiembre darán servicio a los más de 33.000 habitantes de Galapagar y ofrecerá los servicios de pediatría, medicina de familia, matrona o enfermería. Incluye además servicio de urgencias para noches, festivos y fines de semana que estará atendido por seis médicos y cinco enfermeras. Este es el flamante edificio del nuevo centro de salud que abre sus puertas pasado mañana a los galapagueños. En el acto oficial, Daniel Pérez, el alcalde, ha expuesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid el contenido de su sueño. Presidenta, yo tengo un sueño, un nuevo Galapagar. Y este centro de salud forma parte de ese nuevo Galapagar que todos los vecinos queremos y necesitamos. Cuando se trabaja con compromiso, con ganas y entusiasmo, es posible. Por eso estoy convencido que a finales de esta legislatura, Galapagar empezará a ser ese nuevo Galapagar que los vecinos quieren. Para terminar, quiero, por supuesto, agradecer la colaboración y el compromiso de la Comunidad de Madrid con Galapagar. La confianza plena en el funcionamiento de la Comunidad de Madrid que va a dar este centro de salud un funcionamiento excelente. Excelente el servicio que va a ofrecer, tanto con sus medios materiales como sus grandísimos profesionales. Y, por supuesto, agradecerles a ellos, a los profesionales de la sanidad, su entrega, su dedicación. Tienen todo nuestro reconocimiento, pues son ellos los que hacen posible la excelente calidad de nuestro servicio sanitario. El nuevo centro de salud de Galapagar, en el que se han invertido más de 2,8 millones de euros, se ha construido gracias a un convenio entre la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de la localidad, por el que el consistorio, a través del Plan E, ha construido el edificio y cede la dotación de recursos materiales y humanos a la Comunidad de Madrid, que además lo ha sumado a la Red Regional de Atención Primaria. Este nuevo centro de Galapagar, situado en una parcela de 4.000 metros cuadrados, sustituye al antiguo centro de salud. Durante su intervención, Aguirre ha afirmado que su gobierno ha hecho cuanto estaba en su mano para impulsar la puesta en marcha de esta nueva infraestructura y la ha dotado con nuevo equipamiento técnico, nuevos muebles y, por supuesto, asumiendo todos los gastos de funcionamiento que ascienden a 2,3 millones de euros anuales. Hoy es un día muy importante para todos nosotros porque es el día de la inauguración de este nuevo centro de salud de Galapagar, que es un centro que va a mejorar de una manera sustancial, como ha dicho muy bien el alcalde, la atención sanitaria que reciben los 33.000 vecinos de Galapagar y los de Colmenarejo, que también van a ser aquí atendidos. Y un centro que ha sido posible, como también ha dicho el alcalde, gracias al esfuerzo conjunto de las tres administraciones, del Gobierno de la Nación, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el que sufraga los gastos de este centro de salud, de los médicos, las enfermeras, la luz, en fin, el agua, todos los gastos que tenga este centro y del Ayuntamiento de Galapagar, que lógicamente podía haber dedicado estos fondos a cualquier otra cuestión municipal y, sin embargo, ha querido dedicarlos a estos tres millones y pico de euros a la atención sanitaria de sus vecinos. Por eso, quiero en primer lugar expresarle mi reconocimiento al alcalde de Galapagar, a toda la corporación, a todo el Ayuntamiento, por su contribución extraordinaria al buen fin de este proyecto de mejorar la atención sanitaria de los vecinos.